Hola amigos, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy os traigo uno de los últimos perfumes de Elizabeth Arden de su colección White Tea, aquí tenemos el perfume en este caso de la variedad Vanilla Orchid, aquí lo tenemos, este perfume viene en un formato de eau de toilette de 30 mililitros y tengo que decir que es una línea que es barata dependiendo de las páginas porque en distintas páginas varía mucho su precio pero hay páginas rebuscar un poquito en internet que lo podemos encontrar a bien de precio vamos a abrirlo por supuesto es de Elizabeth Arden creo que lo he dicho no sé si lo he dicho pero es como está en el título y aquí os enseño el frasquito claro al ser de 30 mililitros casi parece una miniatura pero como es cuadradito pues eso aquí lo estáis viendo y vamos a conocer este perfume un momentito ponemos nuestra nube de perfume y os leo las notas este perfume es del año 2019 de la familia oriental floral notas de salida limón bergamota membrillo y el emí notas de corazón té blanco gardenia jazmín orquídea de vainilla notas de fondo almizcle hambreta lirio de los valles raíz de lirio vainilla amberwood y almizcle bien es uno de toilette con una duración entre 3 y 4 horas dentro de lo que han sido estos perfumes lo cierto es que éste me funciona bastante bien en la piel y eso yo creo que viene sobre todo en la base de los distintos almizcles que se utilizan en este perfume luego tiene una intensidad media que al poquito tiempo bueno quizá y ponle una hora o así ya se nos queda en una intensidad un poquito más suave tengo que decir que este perfume me sorprende olfativamente sobre todo porque tiene una combinación incluso un poquito arriesgada de algunos aromas que se hacen sentir en él en el principio nos lo vamos a sentir como un aroma que empieza siendo fresco por esos toques tanto de limón dulcecito del membrillo y ese toque del té blanco que lo hace interesante le dan esos toques muy personales cuidado que luego vamos a sentir esos aromas un poquito del ambarados de tenemos por ahí esa resina de el emí que resulta una resina dulce pero del tono entre dulce y ámbar me entendéis es que es un aroma muy especial y que a mí me gusta mucho y en este perfume le da personalidad pero en la personalidad de este perfume también tenemos aromas como la orquídea de vainilla y la ese esa composición floral fijaros gardenia jazmín la orquídea de vainilla y vainilla todo ello junto con la raíz de lirio mucho almizcle y amberwood creo desde luego que es un aroma personal dentro del mundo de elisabeth arden no nos podemos pensar en otros perfumes de las líneas más frescas porque aquí te digo que este perfume parece casi una creación nicho porque se arriesga mezclando algunos aromas frescos con este tipo de orquídea ese toque de vainilla de fondo que lo vamos a sentir en el fondo de la vainilla la tenemos aquí pero la orquídea no es no esta orquídea de vainilla no es que huele especialmente a vainilla es el aroma de la flor de la orquídea que es muy especial unido a ese te creo que es uno de los perfumes más bien trabajados de elisabeth arden dentro de ello también quiero decir me costaba al principio tanto ponérmelo como utilizarlo porque había entre medias aromas que dependiendo del ratito en el que me lo ponía decía uff no a ratillos me gustaba más y había momentos en los que no no me apetecía ponérmelo y creo que eso solamente nos llega a suceder con los perfumes nicho porque tienen características especiales es cierto que aquí sobre todo han utilizado tonos florales junto con el té pero luego es que nos ponen la resina de él y nos ponen la orquídea y nos ponen un tono de amber wood de fondo es un poquito exótico dentro de los perfumes de elisabeth arden si es exótico han jugado con los aromas han buscado un aroma especial dentro de una línea que es económica que podemos llegar a encontrar este perfume a buen precio entonces creo que dentro de toda esta composición es un perfume muy interesante y muy bonito que ha sido desde luego pues una compra ciegas interesante arriesgada pero creo que esta línea va a traer muchas sorpresas más y va a ser interesante seguir descubriendo la el perfume white y vanilla orchid vanilla orchid vainilla con orquídea de vainilla con resina de lm con notas frescas con nota de té té blanco hay perfumes que el té interesante verdad que sí y luego una composición floral que son flores que conocemos pero como la orquídea es un aroma distinto y personal pues ahí tenemos la personalidad de un perfume que siento de una línea económica de una casa que elisabeth arden es económica en general os digo que este perfume guarda mucho interés bueno amigos no sé si habéis llegado a conocer algún otro perfume de esta línea de elisabeth arden que tiene unos cuantos ya contadme si habéis podido probar este perfume u otro que nos recomendéis de esta misma línea que ustedes estaremos leyendo y me apunto todo para próximas reseñas espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo nos vemos en el próximo perfume adiós